Bienvenidos a los deportes en CNS Noticias. Cortuloa se prepara para su próximo compromiso deportivo por Torneo Águila. Esta vez se enfrentará a Barranquilla FC en calidad de visitante. Los jugadores se encuentran concentrados en el reto que viene y sobre todo para decidir si siguen sumando. Ya el grupo está mentalizado en el otro partido y ya entrenamos bien y ya estamos listos para afrontar ese compromiso. ¿Cómo afrontar a este Barranquilla para que no le haga daño a Cortuloa? Sabemos que Barranquilla es un equipo que se agrupa bien y sale muy rápido en las contras y también tiene buen juego. Debemos estar bien concentrados, bien parados y tener la posición del balón que es lo que nos caracteriza. Arrancar de cero, ¿no? Este grupo se colocó con el triunfo del Real Cartagena. ¿Todos con tres? Sí, ese triunfo ahí nos puso de primero. Todo el mundo con tres ya está de cero todo y ya depende de nosotros sacar los resultados para estar en la final. Una tranquilidad, ser primeros, pero con la responsabilidad de ustedes particularmente de lograr importantes resultados en Barranquilla. Sí, sabemos que eso no significa nada. Tenemos que hacer nuestro trabajo, dependemos de nosotros mismos y tenemos que salir a ganar todos los compromisos que nos quedan. Para ganar, así sea el punto, ¿no? Los tres, si Dios lo permite, en Barranquilla el día lunes, tres de la tarde. Me acabo para el domingo y no el lunes. Y venir aquí a recibirlo los dos, a Barranquilla, a Leones, seis puntos también de sumar. Sí, siempre tenemos la mentalidad de ganar. Donde vamos siempre vamos con esas ganas, con esa ilusión de ganar y nunca vamos a buscar otros resultados si no es la victoria. Yo creo que viene un gran reto. Venimos de una derrota, que nos duele, pero venimos con la certeza de que vamos a sacar unos resultados de visitantes y sabemos que venimos de fuertes de local, entonces va a ser un punto a favor. Les colaboró Cartagena ganándole a Barranquilla, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Obviamente estamos haciendo fuerza, estamos entrenando en la tarde y vimos el partido, también vimos cómo se movían. Creo que quedamos de primeros por mayoría de goles, entonces tenemos que seguir en ese puesto. Se colocó sabroso este grupo, ¿ah? Todos con tres. Domingo partió importante, el día lunes es importante frente a Barranquilla. Sí, sí, ya puso rico esto, ya el equipo que va perdiendo yo creo que se va quedando, entonces tenemos que mantener el complice firme y seguir sacando buenos resultados. José Hugo, ¿cómo plantearle este compromiso a Barranquilla para lograr traer puntos importantes que le dé la certeza a Cortuloa que sigue avanzando? Yo creo que nosotros venimos jugando bien, con el fútbol que venimos haciendo siempre nos ha ido bien, entonces creo que son pequeños detalles individuales que tenemos que mejorar como siempre, entonces vamos a ir con nuestro fútbol y a jugar lo que nosotros venimos haciendo. Creo que estamos en el manejo de la pelota, creo que ayer tuvimos la posibilidad de ver el partido y con la tenencia se le puede hacer mucho daño a ese equipo, creo que se repliegan mucho, ellos juegan mucho metidos en su arco, hay que aprovechar eso y tratar de aprovechar las individualidades de nosotros para poder buscar el resultado a favor de nosotros. Futbolísticamente Cortuloa es superior a este Barranquilla, ¿cómo van a salir a jugarle el lunes ya que lo han visto como juego? Bueno, en mi concepto yo creo que irá a poner el mismo equipo, creo que el partido que tuvimos contra Leones no creo que vaya a ser cambio de nada, se tuvo un altibajo ahí, pero bueno, creo que el equipo viene haciendo las cosas bien y tenemos equipo con que sacar el resultado allá con Barranquilla. Observando el partido, Cartagena-Barranquilla ayer, debilidades de ese equipo grandes en zona defensiva y en sus laterales también y Cortuloa es muy rápido. Sí, sí, hay que aprovechar eso, creo que la pelota aérea a ellos les cuesta, hay que aprovechar los tiros de esquina, las faltas de costado de nosotros, aprovecharla para poderle hacer daño a ellos, creo que ese punto hay que aprovecharlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!